¿Qué tal? Soy Luis Flores, coordinador del Festival de Cortometraje Universitario UBAC. Estamos en nuestra décimo tercera edición. Este año vamos a presentar 50 trabajos divididos en cuatro categorías, Cine Minuto, Conciencia UBAC, Documental y Ficción. En la convocatoria que tuvimos a inicios de este 2020 recibimos cerca de 150 trabajos, de los cuales 80 fueron producciones mexicanas, 35 fueron cortometrajes hechos de Michoacán y 26 de ellos fueron hechos dentro de la Universidad Vasco de Quiroga. Las categorías son libres. Puede haber un corto animado, un corto experimental, un corto documental. Dentro de las categorías, por ejemplo, Conciencia UBAC es donde tenemos la temática de problemas sociales y ambientales. Ahí no tenemos un límite de que sea ficción, que sea documental. Puede ser cualquier género empleado dentro del cine el que se trabaje. De igual forma, las otras tres categorías que son un poquito más libres, pues en el Cine Minuto lo único que es característico es que debe de durar 60 segundos exactos todo el trabajo, desde los créditos, el desarrollo de lo que quieren contarnos en ese breve lapso. En la parte de documental también tenemos temas libres y en ficción de igual forma son temas libres. El único requisito que tenemos en general es que sean con un máximo de 15 minutos de duración todos los trabajos que recibimos.